El amigo Joaquín, Alonso y Padilla, distribuciones eléctricas. Aquí vamos a dirección, dirección Illa, a encontrarnos con los míos, el club de Guita Verja. Nos vamos a encontrar con el club de Guita Verja, aquí un amigo, muy buena campeón, aquí otro amigo, aquí nos despedimos del club de Guita Verja, tomamos dirección Illa, ellos continúan para Uruduy. Adiós compañeros, venga, hasta luego, dale, visitad Guita Verja.com y RoquetaCiclismo. Esteban, ahora tú y yo, aquí va mi amigo Esteban, aquí va el martes de RoquetaCiclismo.com. Hola amigo, gracias, lo conseguí, me salgo el vídeo, aquí vamos, vamos a dirección, eh, que nos volcamos. Aquí el amigo David, David, voy a salir de internet, David que va a salir en internet en un vídeo, de tu amigo, aquí el amigo David, aquí todos somos amigos. Mira que gracias tío, eh, que me salgo el vídeo, que no se sepa, eh, como que te deseo, eh, Juan, Juan es mi amigo, ¿verdad? Aquí yo, grabando, grabándome, que bien mirado, eh, niño. Continuamos, hacemos paradas, los paisajes guapos, y aquí delante a mis dos amigos. Que dices tú, que está cada día más delgado, cabrón. Verano azul, esto ni lo te abra. Hola, 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 hola. Vamos, a parar ya.